Hola amigos de Aguayuris, tronchón. Estamos en el maestrazgo. Y aunque hemos venido a hablar de agua en el sector primario, aquí os presento al mítico Suzuki Santana. Impecable, histórico, con un montón de décadas a sus espaldas y un montón de historias de caminos polvorientos y de circulación barata, impecable y muy, muy fiable. Por supuesto, como bien sabéis, en las fábricas españolas de Santana, en Linares, en Jaén. Una auténtica preciosidad mostraros este histórico. ¡Gracias!